pero bueno vos me dijiste que en la escuela terminaste no pero no hay cosas que se me pasan a ver que dice acá tenés la oportunidad de entrar en el mini parcial no sé si lo viste el otro día con el cogote no, no lo llegué a ver porque no estuve toda la charla estuve ahí estuve bastante pero no el mini parcial consiste en 5 preguntas para llegar al 10 obviamente 1,5 cada uno hay una cosa que una va a valer 4 puntos esa pregunta la vas a elegir vos o sea yo te voy a dar opciones acá me dice Jan mi compañero que hiciste 6 correctas en 40 segundos bastante bien, no estuvo mal el juego pasado aquí de Maradona pero bueno, el mini parcial estuve bien, correcto no estuviste mal pero bueno, mini parcial mini parcial fuiste escolta tenés que dar el ejemplo yo a este video se lo mando a la escuela de Newell no me comprometa con eso pero bueno yo te voy a decir las temáticas vos me vas a decir cuál querés que valga 4 puntos ¿está bien? tenemos viajero, karaoke, mundiales, matemática y la aguslogía ¿cuál querés que valga 4 puntos? ninguno karaoke ah bueno estrategia haces una estrategia para no ir con la tuya porque la aguslogía es de tu carrera así que karaoke tiene 4 puntos empezamos con la primera viajeros por el primer coma 5 puntos ojo que la gente te puede tirar comentarios ayudándote así que fijate ¿cuál es la capital de Pakistán? opción A Islamabad opción B Dhaka opción C Tashkent Islamabad Dhaka o Tashkent Islamabad ¿estás seguro? sí la banco a Gaby excelente correcto sí señor sí señor Islamabad es la capital de Pakistán tenés 1.5 adentro así que vamos muy bien y ahora vamos con la de 4 puntos vamos con la de 4 así que te podés ir al 5.50 de una karaoke y yo te digo así ¿cuál es el nombre de la artista de trap Duki? opción A Ezequiel Nicolás opción B Nicolás Agustín opción C Mauro Ezequiel el cantante Duki Ezequiel Nicolás esa es o Mauro Ezequiel Ezequiel Nicolás la primera por 4 puntos pensalo bien Ezequiel Nicolás Nicolás Agustín o Mauro Ezequiel la primera ¿estás seguro? sí incorrecto 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 y yo pensé que le iba a hacer caso a Gaby que te estaba siguiendo era Mauro Ezequiel Vicky Almada también le hice le hice caso a a mi señora Vicky Almada y bueno ahí te puso que era la C justamente no me había puesto la 1 te puso la 1 en la primera pero bueno está bien tarde tarde Vicky pero bueno 1,5 adentro Tobiette chance de aprobar va para la escuela de Nibu en este videito no me parece que no apruebo sí sí a ver ahora te digo a ver las preguntas y ahora las vemos acá Vicky Almada se ríe de vos tu mujer dice que no la tiene muy en claro con los vivos totalmente es cierto es cierto le va a dar un beso grande que responda rápido que responda rápido porque viene viene y yo te digo en el mundial de Sudáfrica 2010 Argentina le ganó 12-0 a Grecia y dicho partido ha recordado por el gol de Martín Palermo ¿en qué estadio se jugó? opción A Durban opción B Predatoria opción B Polo Cuen Durban Predatoria o Polo Cuen Durban Durban Predatoria o Polo Cuen bueno le había a la que me le hizo pegar hoy la última entonces porque no lo tengo muy claro sí correcto sí señor correcto sí señor vamos vamos en la capital de el que está eso jugó perdón el mundial de la partida que le ganamos con el de Palermo y de 2-0 a Grecia Colo nos queda un minuto te parece nos quedan dos preguntas así que volamos volamos matemática ¿cómo se denomina un ángulo que mide 90 grados? opción A recto agudo obtuso recto recto correcto sí señor correcto 4-50 si metes esta llegas al 6 y aprobas así que la uglología te tocó debutar con la camiseta de Niebuas en un partido con Lanús ¿qué día se jugó? uy te lo dije yo ¿qué día se jugó? ¿el 27? 12 de febrero 22 de febrero o 25 pará pará ¿cómo me dijiste? volvé a empezar para la última pregunta y te despido como la gente el 12